Vamos a llevarnos grabada la receta de cómo se hacen los cueritos. Puras patitas en vinagre, caseras, taburzonas, con la salsa de la tía Kleta. 140 años y anda en bicicleta la señora. ¿Qué cuesta la orden? 15 pesos para que nadie se vaya. Ese platote por 15 pesos. Por 15 pesos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Van a subir de peso. Van a subir de peso. Sí, pero muy rico. Hay que disfrutar esto. Está sabroso. ¿Verdad? Una demostración de cómo se arma la casa de campaña. Entonces, échale, échale prisa. Párense. ¡Verdad! Párense. ¡Párense! 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 Mientras, le doy tantito movimiento, mientras ellas avanzan, hola buenos días, la asociación de Scouts, se llamaba Scouts por varones, y ahora que hay mujeres, ¿cómo se llama? Igual, Scouts de México, incluimos a las secciones femeniles, yo había oído una palabra así como guías, bueno, que es la traducción, ¿verdad? Casi, ¿en dónde se encuentra esta club o institución? Aquí en Celaya tenemos siete grupos, uno ahorita está en la Deportiva Norte, dos en cada, bueno, uno en cada uno de los Xochipilis, uno en la Deportiva, otro en la Colonia La Misión, otro en el Parque Lineal y otro en el Templo del Zapote. ¿Y sus prácticas o reuniones, cada cuando se realizan, una vez a la semana, cada 15 días? Una vez por semana para las secciones de los muchachos, de los sábados a partir de las cuatro de la tarde, durante dos horas y media, y para los adultos, pues tenemos un compromiso de trabajo, pues que vamos preparando programas de actividades durante la semana. Todavía existe aquello que se llamaba Roberts, ¿ustedes son Roberts? Sí, nosotros somos dirigentes, los Roberts son los muchachos de 17 a 22 años, es la rama mayor del movimiento, con ellos ya terminamos nuestra misión de entregar algo, más bien personas íntegras a la sociedad, con nuestro programa educativo. ¿A partir de qué edad pueden ingresar? Pueden ingresar a las secciones menores, que son la manada, manada de lobatos, a partir de los siete años de edad. ¿Unirse a esta asociación hay que pagar una cuota mensual? Es una cuota anual, una cuota módica, en la cual incluye un registro y también incluye un seguro, un seguro de gastos para las actividades durante las actividades, para accidentes en caso de haberlo, y también pues nos incluye las actividades nacionales, locales e internacionales. ¿Algún teléfono que nos puedan facilitar para alguna interesada o interesada? Claro que sí, este... ¿Espacio, por favor? De su servidor, Jorge Sánchez, 461-189-3622. Es celular, 461-189-3622. Usted, señor, espacio para que lo alcancen a escribir. Mi nombre es Josué Banda, el teléfono para informes e inscripciones, el 6149068. Perfecto. ¿Algo que deseen agregar? Pues que les invitamos a que se integren al movimiento. Es un movimiento formativo y en el cual pues nos da mucho gusto que tengamos esta oportunidad ahora con ustedes en los medios para poder difundir. Una pregunta nada más. ¿Esto tiene algún fondo religioso o está abierto a todos? Estamos abiertos a todos. Es un movimiento influyente. O sea, no choca con ninguna idiosincrasia o ideología. Sin distinción de clase, nivel social o religión. Cualquier ideología, mientras que profesen alguna, son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Ahora se meten y le cierran. A ver, métanse y ciérrenla. ¡Gracias! 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 ¡Ya abranle porque les va a dar calor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta distribución! ¡Gracias! ¡Gracias! a la izquierda, gracias, gracias, vengan, únanse, niños, niñas, todos los que quieran son bienvenidos, no interesa el color, la religión, ricos o pobres, los que quieran venir son bienvenidos, gracias. A ver, tómale, mira, que rico, que rico la estás tomando, gracias, buenas tardes o buenos días, ¿cómo se llama esta institución? Es el Club de Leones Nuevo Salaya, Nuevo Salaya, ¿en dónde está? Nos reunimos en la calle de Irrigación 122, en la colonia Vázquez, no es Vázquez, es Alfredo Bonfil, Alfredo, bueno a lo mejor iba a decir Vázquez Bonfil, pero no es Vázquez tampoco, es Vladimir Bonfil, ah, Vladimir Bonfil, el día de hoy, ¿qué tienen a la venta? Mire, tenemos tanto agua fresca, como fruta, básicamente, o sea, no, no se metieron a la cocina, no, nada de gas, nada de más complicado, todo, una cosa fresca, sí, sí, para el calorcito, pues que se antoje algo fresco, ¿su nombre? Raimundo Cortés, muchas gracias, joven Raimundo, gracias, muy amable, ¿Está bueno el pastel? Muy rico, bueno y rico, delicioso, muy barato, es que no quiero salir comiendo yo, que lo estoy filmando, miren lo que hacemos, el comité de damas, el comité de damas, ¿esto es fabricado, elaborado por ustedes? Es hecho a mano, todo, 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 a ver, ahorita lo voy a filmar, yo le pregunto, ajá, todos son productos hechos en México, y con precios económicos, esto es tejido, es hecho a mano, todo, todo, todo es tejido, ahí está otro tejido, utilizamos cobre, es cobre industrial, su cobre industrial, que no huele y no mancha, eso es muy importante que no manche, no mancha, ni huele, porque también el cobre huele, ajá, entonces, esos son trabajos garantizados, todos son trabajos garantizados, hechos a mano, por el comité de damas del Club de Leones Nuevo Celaya. ¿Y esto dónde se consigue? Eso, este, lo conseguimos en varias tiendas de disutería, tanto en la Ciudad de México, No, usted, o sea, yo, cliente, el día de hoy están aquí, pero si quiero mañana, ¿en dónde los encuentro? Ah, lo que pasa, tengo una página en el Face, que se llama Cuantil, que significa piedra preciosa en malla, ahí estamos a sus órdenes, y lo que se gana, se da un tanto por ciento, precisamente para apoyo, para las personas, quienes que nosotros, acuden a pedirnos, pues, sillas de ruedas, o andadores, bastones, el bastón blanco, despensas, en todo lo que podemos nosotros ayudar, precisamente para eso es esto. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Marta Acevedo Ramos, pertenezco al Club de Leones Nuevo Celaya, soy la coordinadora del comité de damas. ¿Y usted es la que elabora esto? ¿Es la artista? Así es, sí, así es. Felicidades. Muy amable y gracias. Gracias. Sí. Chicharrón, chica más, guacamayas. ¿Y este puesto, dónde está? ¿Dónde está este puesto? El puesto, lo tenemos aquí, es el puesto número 21, del Club de Leones Amigos Emprendedores. Muy bien, gracias. Los esperamos para que vengan a comer y que nos ayuden a ayudar. Gracias. Gracias. Chicharrón. Nada más es una constancia, es una constancia de que estuvieron trabajando. De que estamos trabajando. Muy bien, estamos trabajando. Todos los integrantes de aquí. Sí. Hola Celaya. Pedro, ¿todavía hay apurquesas? ¿Todavía hay apurquesas? Gracias. Aquí no he pasado todavía. ¿Ah sí? Pues hola. ¿Aquí qué venden? Hola, hola, hola. ¿Qué venden? Ya con leguizos. Ya con leguizos. Vemos a los caballeros de Colombia. ¿Qué institución es esta? Es una organización católica, fraternal y de servicio. ¿Sí? ¿Y en dónde se encuentra esta institución, su oficina? Tenemos nuestro domicilio en la calle de Ignacio Camargo 123, dando la vuelta ahí donde están los bomberos. Donde hace muchos años estuvo la, creo que la Cruz Roja, por allí estuvo, en la casa de este señor Velázquez o Velasco. Así es, así es, sí, 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 ahí estamos. Muy bien. ¿Y de qué horas a qué horas atienden o venden ahí? Nosotros sesionamos todos los viernes de las 9 de la noche a las 11 de la noche hacemos las sesiones. Sí, ahí estamos para servirles. ¿El teléfono? ¿O algún teléfono, algún directivo? Eh, 6130261. Muy bien. Muchas gracias. Que agradece. Gusto.